9 de la mañana con 18 minutos, 9 y 18, y ya lo habíamos anunciado ya con nosotros en el diálogo por I-99, 98.9, y en las redes sociales, puede seguirnos a través del arroba radio de I-99 o por CNT Play, usted baja la aplicación, el celular es totalmente gratis y puede seguir cualquier momento. También nos puede escuchar y ver en One TV Plus a las 10 y media de la mañana y a las 10 y media de la noche que se retransmiten estos espacios. Bueno, con nosotros, Francesco Tabaki, un amigo de muchos años, fue gobernador de la provincia y ahora corre como candidato a la presidencia. Arranco esto preguntando lo que hacemos, lo que hago yo cada vez que viene un candidato, ¿cómo va la campaña? Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Disculpenme que no me saco el sombrero, tenemos una creencia en el campo, y es que es mala suerte dejarlo encima de la mesa, no tengo donde más ponerlo. La campaña va muy bien, nos permite a todos los candidatos decirle a la gente cómo le vamos a demostrar, a resolver sus problemas, y al mismo tiempo nos viene bien darnos una vuelta y ver la situación en la que se encuentra el país. Estoy seguro que al final del día todos queremos tener el Ecuador que nos merecemos. ¿Qué te dice la gente cuando vas? ¿Qué te pide la gente? Porque cuando tú vas como candidato a tocar puertas en espacios, te dicen la gente muchas cosas. ¿Qué te comentan? Eduardo, la gente habla de lo mismo, del empleo, la seguridad, la educación, la salud, pero a mí me preocupa más allá de esto, es que nos estamos acostumbrando, nos hemos acostumbrado a aceptar las cosas, nos hemos aceptado a normalizar que nuestros chicos no puedan tener cupos en las universidades, y si los tienen, sus padres terminan endeudados, o ellos también, por más que sean públicas. Nos hemos acostumbrado y normalizamos que cuando se gradúan no pueden trabajar porque no tienen experiencia, normalizamos la delincuencia, ahora estamos normalizando la luz, ya no llegamos a nuestras casas a preguntar qué hay de almuerzo, qué hay de cena, ahora llegamos a preguntar a qué hora son los cortes. Esa es la situación, y quizás por eso es que cuando los ecuatorianos migramos a otros lados, o los ecuatorianos migran a otros lados, les va bien, porque estamos acostumbrados a vivir en el caos. Ese es el problema. Por eso es que la mayoría de los migrantes ecuatorianos en otros países tienen éxito, porque vivimos en este caos. No nos podemos acostumbrar a esto. ¿Qué hacemos para salir del caos? Generar empleo. Generar empleo. Cuando un país tiene sobre oferta de empleo, la mitad de sus problemas están resueltos. Y no es tan complicado generar empleo. Cuando ustedes miran el sector agropecuario al cual yo represento, ustedes se dan cuenta que ya lo venimos haciendo desde hace 200 años. Y no es cuestión de campaña, no es cuestión de decir, vamos a voltear los ojos al campo. Es cuestión de ir a aplicar los resultados que estamos teniendo positivos en el sector agropecuario, pero llevarlos a todo el Ecuador. Ramiro Cepeda Alvarado. Francesco, qué gusto de tenerte aquí. Hemos conversado muchas veces, tanto aquí al aire como en privado. Y te voy a hacer la siguiente reflexión, que la quiero modificar por las circunstancias. Yo te dije en algún momento que estabas llevando un peso muy fuerte del gobierno del presidente Lazo. Pero quiero variar esa opinión porque creo que eso se ha ido diluyendo. No porque crean que ha sido bien, digo yo, sino porque el tema de los apagones y el tema de muchas cosas han absorbido ese recuerdo que estaba en una memoria anterior y ya casi la tienen en el olvido y tienen en presente lo que tú bien acabas de decir de los apagones y las necesidades. Quitándote ese peso, has podido desarrollar dentro de tu estructura de candidatura actividades que te permitan de alguna manera ir modificando el criterio que tenían y valiéndote de lo que es creo para salir adelante en el proyecto de la presidencia y no tengas que caer en este peso que yo alguna vez te lo referí. Es un muy buen análisis, la verdad no lo había hecho, no he tenido tiempo de hacerlo. Voy mirando siempre para adelante, voy mirando todo lo que está sucediendo en el país, recorriéndolo, tengo la dicha, la suerte de recorrerlo desde hace muchos años por mi actividad. Y me voy dando cuenta de que tenemos un país maravilloso, de gente que está llena de talento y con tan pocas oportunidades. Visito cada rincón, me metí en la parte agropecuaria, en el bloque anterior y tenemos un Ecuador que hace 200 años era productor de cacao y fue top, lo sigue siendo. Luego vino el banano, el camarón, las flores tropicales, las rosas, las flotas pesqueras y atuneras. Estuve en la Tacunga y visité un cultivo de brócoli. Ecuador ya está en el puesto número 3 de exportación mundial en el brócoli. Ahí es a donde estoy apuntando. Cuando a mí me toca hablar de política o de inclinaciones políticas o de partidos políticos, la verdad es que asumo que los entrevistadores se aburren o han de pensar que soy un completo montullo, porque no es lo mío. Estoy aquí solamente para mirar para adelante y hacer que el Ecuador produzca. Sí lo podemos hacer. Quiero devolverle la esperanza a la gente. A usted es el único candidato que le puedo decir y va a entenderlo clarito lo que digo. Yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que Ecuador necesita una escuela agrícola, como la es la del Zamorano. Tiene todo para servir. No puede ser que la colonia más grande de estudiantes en Honduras sea la ecuatoriana, en vez de poder tener un lugar aquí para poder enseñar a nuestra gente. Creo que es el momento de poder las haciendas embargadas, estructura académica que la sustente, y dinero para ese tipo de proyectos. Creo que no va a faltar. Y usted sabe lo que genera cuando usted logra hacer estos campos, estas academias, estos tecnológicos agrícolas. No solo que empodera a una sociedad que tiene la capacidad para hacerlo, sino que usted fomenta el turismo, usted hace que este campus, por darle un nombre, no sea en un solo lugar. Aquí tenemos agricultura estacionaria. Mire, estuve en Esmeraldas, y en Esmeraldas no hay pobreza. En Esmeraldas hay miseria. ¿Y sabe por qué hay miseria? Porque tienen todos los esmeraldeños, tienen un océano maravilloso, tienen gastronomía, tienen un turismo muerto, obviamente. Tienen tierra agrícola para poder hacerlo. Desde la punta del cabo hasta la punta de la cola, desde donde usted vaya, desde San Lorenzo hasta Tacames, y está perdido, Esmeraldas. Igual pasa con Santo Domingo, igual pasa con los ríos, igual pasa con Guayas, igual pasa con la Sierra Central, a donde usted va. No solo podemos pensar en una, podemos pensar en varias. A propósito, quiero que sepan que no solo viene el tema de estas academias agrícolas, no sé cuál es el nombre exactamente, no tengo la respuesta a cuál sería el nombre ideal, pero en Costa Rica, donde está la ERT, ahí hay una mancomunidad, una asociatividad que se llama Dos Pinos, averíguenla. Son los mayores comercializadores de productos agrícolas de América. América sabe de qué está compuesta, de pequeños productores. Eso también hay que buscarlo, eso también hay que ir a hacer estas asociaciones en todas las provincias, que recojan los productos de todos los pequeños productores y los empiecen a vender, que se los vendan a las cárceles, que se los vendan al desayuno escolar, empezar a crear en lo nuestro, a que ese dinero de ahí quede en los pequeños productores. Muy bien, Mauricio, Jaime, vas tú enseguida, por favor. Gracias, Eduardo. Francesco, gusto saludarte y tenerte aquí en el panel del diálogo. Se ha hablado de propuestas, sin embargo, tú dices que la parte política a veces no es tanto lo tuyo, pero llevar a cabo estas propuestas implicaría ganar las elecciones. Y un mensaje para los que están escuchando y viéndonos, que seguramente digan qué bueno que Francesco Tabaki esté ofreciendo, proponiendo esto, pero para eso hay que ganar. Y no va a ganar, es lo que la mayoría dice, y así dicen de los otros 14 candidatos, porque se ha polarizado, se ha pretendido polarizar la elección entre dos candidaturas, el oficialismo y la oposición que viene a ser el correísmo, y no han dejado muchos medios de opinión y el mismo gobierno también se ha encargado de hacer que existan solo dos opciones. ¿Qué decirle a la gente que está escuchando de que quisiera, porque hay un muy grande número de indecisos, pero están viendo si votan por el uno o por el otro y no le dan chance a esa tercera vía? Le voy a hablar de política. En efecto, está polarizado que los otros candidatos empecemos a decir, aquí estamos, o a presentar encuestas truchas, no significa que no exista esta polarización. Pero la gente está escuchando, la gente está esperando, la gente nos está escuchando a todos precisamente en este momento, y la gente ya no quiere escuchar palabras bonitas, la gente quiere oír la verdad. Y yo estoy seguro, segurísimo, que el día de las elecciones las cosas van a haber cambiado rotundamente, Mauricio, rotundamente. Desde hace algún tiempo sigo la política, ahora me ha tocado ser actor. Me preguntan si soy de izquierda, si soy de derecha, y los de la izquierda dicen que soy derechoso, los de la derecha dicen que tengo ideas socialistas. El otro día, hablando con un colega campesino, le pregunté, ¿usted es de izquierda o derecha? Y me contestó, no, yo me subo al caballo por el lado izquierdo. Usted sabe que uno se sube al caballo por el lado izquierdo. Muchos no saben la razón por la cual uno se sube al caballo por el lado izquierdo. ¿Cuál es la razón? Que el machete va del lado izquierdo, no te puedes subir por el lado derecho porque te clavas. Sí sabe la razón. Y no solo eso, sino que cuando lo quieres desvainar, tienes que sacártelo con la mano derecha. Esa es una razón y es una costumbre que se usa desde la época de los romanos, que no era el machete, sino que era el sable o la espada. En tal caso, volviendo al tema de la política y al tema de las elecciones, estoy seguro que la gente está esperando y a muchos les ha tocado conocerme. ¿Y qué hacer para que nos escuchen más? Porque ya va a venir el ruido electoral en el que es mucho más difícil hacerse escuchar. Y vamos acercándonos a enero y seguimos escuchando la muletilla de que si es el uno o es el otro. Y hay mucha gente que quiere la tercera vía, pero nadie logra visualizarse o verse como esa tercera. ¿Qué, Mauricio? La tercera vía no es que alguien aparece en la tercera vía y dice aquí estoy, conózcanme. Se va construyendo, se va construyendo y nosotros, yo a la cabeza, hemos venido haciendo un trabajo silencioso, un trabajo de base, un trabajo estructural, un trabajo que muchos critican en las redes sociales y que dicen que ahí están los TikToks. ¿Cómo puede ser que este tipo que mide casi dos metros anda con sombrero, se sube a un caballo, hace TikToks? Bueno, se va creando un trabajo silencioso. Hace algunas elecciones atrás, no muchas, apareció el candidato con nombre y apellido, el candidato Herbas. Y todo el mundo decía que apareció de la noche a la mañana. Herbas no apareció de la noche a la mañana. Herbas fue haciendo una campaña que no la vimos venir. Bueno, yo estoy haciendo eso y estoy llegando a la gente. Qué bueno, y eso es lo que quería un poco discernir, porque la gente quiere escuchar, ¿tendrá opción mi candidato? O el que yo quiero que sea, ¿tendrá opción? O mejor empleo el voto útil. Y hacia allá creo que está apuntando ciertas estrategias de algunos grupos de apelar a ese voto útil y no del voto que yo quisiera tener. Y esa es la parte con la que también los candidatos van a tener que luchar. Nos hemos acostumbrado a escoger entre el menos malo o el que no conozco. Ahora hay una alternativa, y es la alternativa de la verdad y de la unión. Y aspiro y espero que la gente me conozca y que luego me compare. Para eso están los medios, para eso aprovecho de venir a los medios y les agradezco por la invitación. Gracias a ti, Francesco, y espero que tengas éxito en la campaña. Creo que la gente de buen talante y de buenas intenciones merecen tener una oportunidad en nuestra quehaceres diarios. Jaime Velázquez continúa en el panel alternativo, o alterno, mejor dicho. Gracias, Mauricio. Francesco, ¿qué tal? La verdad es que escuchando te quisiera preguntarte cómo hacer las cosas, cómo hacer el cambio. Y concretamente, te voy a dar un caso, en el tema económico, no sé si me estás escuchando bien, pero en el tema económico... Sí, señor. Creo que es específicamente apoyar a la agricultura. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuáles son los hechos concretos que se van a hacer desde el Ejecutivo para que la agricultura se convierta justamente en algo prioritario? A ver, primero, debemos saber que cuando llega un presidente y se sienta en la mesa económica, se encuentra que el presupuesto general del Estado es de 35 mil millones de dólares. Y que muchas veces tienen que salir a adquirir préstamos en los fondos monetarios internacionales para pagar la deuda. Yo siempre lo digo que ni los productores, ni los emprendedores, ni nosotros no contraemos una deuda para pagar deuda. Contraemos deuda para generar empleo, comprar materia prima, cambiar la maquinaria, etc. Y al final pagamos la deuda. Eso es lo primero que tiene que tener claro un administrador. Y eso es lo que es el presidente de la República. ¿Cómo hacer el cambio a la agricultura? La agricultura 4.0. No es ir a regalar semillita, ni ir a dar tecnología, ni asesoría técnica, que es bien recibida, por supuesto. Hay que pensar en una transformación agrícola. ¿Y cómo llegas a la transformación agrícola? De abajo hacia arriba, empezando por los más chiquitos. Cuando tú empiezas por los más chiquitos, haces que nos tengamos que olvidar del precio de sustentación. Una de las palabras favoritas de los pobres pequeños productores. Hay que pensar en los costos. Cuando tú tienes buenos costos o costos bajos, primero eres más eficiente, segundo ganas más plata, y tercero vendes más porque el consumidor final te compra más. ¿Cómo logras esa transformación agrícola? Que absolutamente todos los pequeños productores, los medianos también, tengan riego, tengan tecnología, y tengan mecanización de suelos. En la costa y en la sierra. Y para eso tienes que invertir. Para eso el Ecuador tiene que ir a invertir y confiar. Ya está dando resultados. Bueno, ahora no solo hay que buscar que hayan las 4 millones de plazas de empleo que genera de manera directa el sector agropecuario, sino que genere el doble. Sí se lo puede hacer. Francesco, en la agricultura el mayor problema es la intermediación. Y una de las principales, o de lo que se quejan los agricultores, los pequeños, como tú lo señalas, es que va un camión a comprarles la fruta, ¿no es verdad? Y de repente ese camión le compra a precios irrisorios, y luego lo venden en el mercado a precios altos. ¿Cómo cambiar esa realidad de tu propuesta? Es que los intermediarios satanizados, unos con razón, otros sin razón, no son el problema. Ellos pasan a ser la solución de un problema. Y es que estos pequeños productores no tengan cómo distribuir sus productos. Yo he visto quejarse a los lecheros una vida entera. Ellos tienen un precio de sustentación de 50 centavos, viene el intermediario, que se lo llama el piquero, se lo llama en la sierra, y ellos les compran a 35 centavos, a veces a menos. ¿Cuál es la situación? Que el intermediario ha invertido en transporte, en camiones, en frigoríficos, en congeladores, en centros de acopio. Y está haciendo un negocio que puede ser rentable para él, pero se convierte en parte de la solución. El problema es más serio todavía cuando un país o un productor produce más de lo que la gente consume. Y ese es uno de los problemas que tiene el pequeño productor. Y al final del día, no hay quien le compre el producto. Entonces, ya no es que te compro a precio de gallina con peste, es que no te lo puedo comprar. Para eso es importantísimo, es único. La única salida es hacer que los productores bajen los costos. Cuando un productor produce barato, gana plata y vende más barato, créame que los intermediarios no van a ser el problema. Hay que trabajar en los costos. Y lo hemos visto como ejemplo en los grandes. Los grandes productores no son buenos porque tienen bastante. Son buenos porque producen barato. Simplemente, para terminar y para darle paso a Javier, los costos. ¿Cómo hacer que se bajen los costos del Ejecutivo? Esa es la pregunta que... Porque usted va a ser presidente de la República, así que llega. Entonces, la pregunta es, ¿cómo bajar los costos? Esa es su propuesta. Cuando usted hace esta transformación de la que le hablo, que los pequeños y medianos productores tengan riego, no solamente con el agua de la lluvia, sino que tengan agua todo el año, baja los costos. Cuando usted hace que los productores tengan mecanización de suelo, los pequeños productores que no la tienen, tengan mecanización de suelo, producen más y producen mejor. Cuando reciben esta tecnología aplicada a través de la agricultura 4.0, pasa igual. Lo que pasa es que no los miramos a ver y nos olvidamos de ellos, nos olvidamos que ellos son la verdadera fuente de generación de empleo. Pero es ahí donde hay que hacerlo, hay que ser los que tengan la misma tecnología que los grandes. Gracias, Franchéco. Le doy paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Franchéco, ¿cómo le va? Buenos días. 16 de agosto del 2024, usted en su cuenta X puso lo siguiente. Llegó la hora de cambiar la manera de gobernar. ¿Cómo? Devolviéndole el poder a la gente, haciendo lo que la gente no está haciendo, siendo equilibrados, como eres equilibrado, con radicalidad y con oportunidades. Empezando por la inseguridad. Vamos a seguir repitiendo lo mismo que venimos haciendo desde hace años atrás. Inclusive desde el gobierno anterior, hubo un decreto, el 730, que permitía, amparaba y obligaba a la policía a usar sus armas para defender a los inocentes. Ahora el estado de guerra nos ha servido de algo, Javier. Siguen las matanzas, siguen las vacunas, siguen las violaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener una mano dura. ¿Cómo es la mano dura? Con el escuadrón de la pacificación. Antes lo llamaban el escuadrón volante, o tenía otro nombre peor todavía. Compuesto por los mejores elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entrenados, utilizando los tratados de cooperación que tenemos con otros países. Es decir, enfrentar a la delincuencia de manera conjunta. Sí, y con un selectivo. Como cuando usted manda a la selección del Ecuador a jugar el partido de fútbol, no mandan los 60.000 futbolistas que tenemos, mandan los 11 titulares. Igual tenemos que tener los 500 mejores nombres, hombres y mujeres, entrenados por fuerzas de guerra, con poder bélico, que entren a defender a los inocentes, que vayan cantón por cantón, parroquia por parroquia, que empiecen aquí en Guayaquil, vayan a Durán, crucen a Esmeraldas, sigan subiendo hasta, suban a Quevedo y sigan subiendo hasta Esmeraldas. Y que no salgan de las calles hasta que no quede una cucaracha molestando a la gente. En ese mismo tuido y cuenta X, usted escribió que hay que impulsar la economía de abajo hacia arriba y lo acabo de señalar hace un momento. Esa fue una frase de Rodrigo Borja, presidente de la República. Quisiera traer lo bueno, no solo de Rodrigo Borja, también quisiera traer lo bueno que esté haciendo el presidente actual en este corto plazo, con esta gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros, lo bueno que hizo el expresidente Lazo y lo bueno que hizo el expresidente Moreno, y así no les guste, lo bueno que hizo el expresidente Correa, también, por supuesto. ¿Va a bajar impuestos? El que se siente aquí y le diga que va a bajar los impuestos, es mentira. El que le diga, o va a quebrar al país, el que le diga que va a reducir el IVA del 15 al 12 o a no sé cuánto más, está mintiendo. Ese 3% que ha subido el IVA le significan al Ecuador 1.300 millones de dólares. Si se los quitas, quiebras. Sumado a lo del ITT, sumado a otros 1.500 millones de dólares, menos que están produciendo 500 pozos petroleros, sumado a los mil y pico de millones que vamos a perder por el estiaje, y algunos otros problemas más. ¿Eliminará subsidios? No hay cómo eliminar subsidios por ahora, no hay cómo hacerlo, Javier, es muy complicado, y peor el gas o peor los combustibles a los pequeños agricultores. Me gusta que os sea sincero, porque es verdad, ni eliminar subsidios se puede en esta situación tan complicada, ni tampoco se puede generar una situación de bajar impuestos, porque también es complicado, y esa franqueza con la que está diciéndolo me gusta porque le está diciendo a la gente la verdad. ¿Y sabe cuál es la otra verdad que tiene que hacer un candidato? No mentirle, primero, pero lo segundo, es que hay que impulsar la inversión privada. ¿Cómo? Ese es un problema que hay que analizarlo, si es desde el punto de vista de la seguridad física, que es fundamental, me refiero a la delincuencia, y lo más importante, la seguridad jurídica en el Ecuador. Mire, hemos satanizado durante años, usted y yo crecimos con todos los que estamos aquí en la cabina, crecimos con esta satanización de la empresa privada y de la inversión extranjera. Correcto. Mire lo que está pasando en, no, aquí en el Ecuador, vamos aquí en el Ecuador, todos los lugares a donde está o todos los sectores a donde está la, no está la inversión extranjera, no está la inversión privada, el sector energético. Un fracaso. Mire cómo estamos en manos del Estado, el sector petrolero, ya mismo nos dicen que no hay petróleo y no es verdad, sí hay petróleo. Para muestra, una carretera, las carreteras que están concesionadas están papelito y las que no, ya mismo desaparecen. Yo no hablo de privatizaciones, peor de estatizaciones. Yo hablo de que cuando el Estado no puede hacer algo, permita que lo haga quien sí puede. Tenemos una ley que se llama la alianza público-privada y nadie la aplica. El problema de las alianzas público-privadas es que no se les hacen el seguimiento adecuado. Es que no hay una seguridad jurídica y nadie quiere invertir. Bueno, hay que darlas. No, es más, los estamos corriendo del país. Cuando llega la inversión extranjera y le dice, a ver señores, yo voy a invertir en energía, ahí está la ley que mandó el presidente Novoa. Yo la aplaudo y aplaudo también a la asamblea, cosa rara en mí porque no me gusta la asamblea, pero aprobaron la ley para que la inversión extranjera pueda ser hasta 100 megavatios en el sector energético. Ojalá que sea más. Cuando usted permite que venga la inversión extranjera, muchos me preguntan por el turismo y yo les digo, el turismo no solo es carreteras en perfecto estado, baños públicos, playas limpias, gente preparada, el turismo llega en el mismo camión, en el mismo tren que llega la inversión extranjera. Ahí mismo, cuando un país decide ir a otro a invertir, a confiar en su gente, a confiar en su geografía, ahí mismo llega el turismo también. Mira el sector minero, el sector minero se lo hemos dejado a los ilegales. El Ecuador tiene dos chullas concesiones mineras, en la misma beta Perú tiene 60, usted me hablaba, Eduardo, de Perú, en el Ecuador han ingresado el último año 300 millones de dólares en inversión minera, a Perú han ingresado 30 mil millones de dólares, 100 veces más. ¿Quieren hablar de economía? Ustedes me van a decir a mí que 30 mil millones de dólares al año no los necesita el Ecuador y sabe lo que hemos hecho los ecuatorianos con la minería, se la hemos entregado a los ilegales. Les voy a decir algo, igual hacemos en la política, le estamos entregando la política a los malos y pensando que solo hay dos opciones, uno que se cree de izquierda y el otro que se cree de derecha. Es el momento de cambiar, tenemos tiempo para hacerlo. Usted fue candidato a la prefectura del Guayas, apenas sacó 138 mil votos. Ahora tengo el tiempo suficiente para que me conozcan, antes no lo tuve, ahora hay el tiempo suficiente para que nos conozcan a todos los candidatos, Javier. ¿Qué es, creo, para usted? Un movimiento que no tiene un solo afiliado que esté en casos de corrupción. Es la camiseta que me puse para ser candidato a la prefectura que usted menciona y fui gobernador hasta el último día de mi vida. Cuando empecé a hacer la política me dijeron sácate el reloj que tienes puesto que no se te ve bien. Contesté este reloj, me lo regaló mi esposa hace 26 años que me casé. Tengo el mismo celular, la misma esposa desde hace 26 años, el mismo número de celular. Yo no me cambio de camisa. Yo una vez que me pongo una camisa sigo. Sí, puede que no esté de acuerdo, puede que sea crítico, no voy a dejarlo dejar de serlo. Pero estoy pensando en el país, estoy pensando en un país que me ha dado mucho y tengo que retribuírselo. Espera sacar más del 6% de la votación. Espero ganar las elecciones. Qué buena respuesta. Por supuesto. No tengo otra opción. Gracias. Cuando Alejandro Magno llegó a las playas a hacer su conquista con todas sus embarcaciones, se bajó con toda su numerosa tropa y ¿sabe lo que hizo? Quemó las embarcaciones. No había opción a regresarse. Así estoy igualito. Una pregunta final. La salida Jan Topic abre espacio para una tercera vía o una tercera opción. ¿Eres tú esa tercera opción? Eso lo tiene que decidir la gente. Lo vamos a ver. Yo estoy seguro que sí. Pienso en algunas cosas igual que Jan pero no solo quiero lo que él piensa. No solo quiero sus buenas ideas. Quiero las buenas ideas de todos. Estoy seguro que en este pilo de candidatos que habemos incluido yo van a haber muy buenas propuestas que las voy a traer para ejercerlas. Hay que traer lo bueno de todos. Muchas gracias Francesco Tavaquia. A ustedes. Pagamos corte comercial y regresamos con la parte final del diálogo. Despidiendo hemos entrevistado en ocho días desde el lunes pasado martes pasado desde el lunes pasado nueve días ya a cinco candidatos presidenciales. Ayer estuvo Henry Kronfle ayer de tarde estuvo el señor Tillería la semana pasada tuvimos a dos candidatos presidenciales más más un vicepresidencial. ¿Qué es lo que queremos con estas entrevistas? Que ustedes ya comienzan a escuchar permanentemente